Ah, no, ahí está la otra, así es que me vino aquí a soplar. Mire la otra nota del Reforma, a la deriva. Entonces, ya cierro el paréntesis, pero así está el Universal también, o sea, no tanto, pero ahí se van, y así otros. Nunca se había atacado tanto a un gobierno como ahora, en los periódicos, en la radio, en la televisión, todo era aplaudir y callar, quemarle incienso al presidente, lo cual ahora es un timbre de orgullo, porque ya hay libertades y ya la prensa no está subordinada, sometida al poder, como era antes. Es una prensa libre que puede ejercer su libertad a plenitud y que ya también no negocia, porque eso ya no se permite con la libertad de expresión, ejerce la libertad de expresión, ya no se negocia con la libertad de expresión. Bueno, te decía... Gracias. 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 Gracias.